Sniper Aca tambien me gusta jugar con Sniper, el cagante de la risa, aca hago desastre Hemos tomado la cagante ¿Qué es eso? Hemos perdido la cagante ¿Qué es eso? 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 ¡Enterro! ¡Potrack con enemigos! ¡No me mató nadie, boludo! ¡Target down! ¡Me back up! ¡Potrack! ¡Estoy recalando! ¡Target en la cagante! ¡No! ¡Me puso una cagante en la espalda! ¡Nos hemos tomado la cagante! 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 ¡Ponete el arma de mano cuando se hace! ¡Ponete el arma de mano y todo se va a la mierda! ¡Nos hemos tomado la cagante! ¡Nos estamos tomando la cagante! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Ichiro en el momento! ¡Ponete el arma de mano! ¡Ponete el arma de mano! ¡Aaah! ¡Nos vemos! ¡Se volen a mi cañante! ¡Sniper! ¡Está calentando la coda de la coda! ¡Otra vez! ¡El puto de la espada! ¡Uy boludo! ¡Casi no enroscas chaval! Tomá, metiste la espada sabedón de boludo ¡Alto de la hacha! Tomá papi, enroscas a un toda la pena ¡Ahhh! ¡El de la hacha me tiene hasta los huevos! ¡Pero boludo! ¿Qué necesitas? Otra arma boludo que la tenia allá arriba y es una verga ¡Enemy in sight! Bueno señores ¡Ay! ¡El mono! ¡Miren como cae el Ted del mono! ¡Vámonos señores! ¡No matamos a nadie! ¡No vi todavía! ¡No vi todavía! ¡No dejes que suceda de nuevo! Siete y nueve, sí, estamos lamentables fue ¡El lamentable para abajo! ¡Pará! ¡Ya vimos mucho a Battery señores! ¡Se va a retirar porque está cansada! ¿Y quién viene? ¿Quién viene? ¡Mirá! ¡Vamos a traer a este! ¡Vamos a traer a Kruger! ¡Sale Kruger a la cancha papá! ¡Bueno! ¿Le damos? ¡Olvídate! ¡No! ¡No! ¡Suscríbete al canal! Agüita bien helada señores y a matar gente ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Tang! ¡Suscríbete al canal! Ah, era malo ese, no me di cuenta No me di cuenta, hijo de puta Contact with enemy Target in sight Ay, vive la chita pasarme por la cara, hijo de puta Ay, Dios, me da bronca, me da bronca y te tengo que agarrar a trampada ¡Sniper! I'm hurt, get back out Enemy down ¡Ah! Deco, 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 deco Contact with enemy ¡Ah! Ay, me dan de atrás, hijos de puta I'm hurt ¡Suscríbete! 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 ¡Ahhh! ¡Ay, qué hachazo me pegó, señores! Se me está tirando No me gusta eso ¡Suscríbete! 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 No, no, hijo de mi puta ¡Anda, anda, anda! ¡Argh! ¡Target in sight! ¡Target in sight! ¡Satan! ¿Qué está pasando? ¡Ahora! ¡Ahora se lo está funcionando! ¡Ahora se lo está funcionando mejor! ¡Ahora se lo está respondiendo! ¡Target in sight! ¡Enemy in sight! ¡Toma! ¡Anda a bañarte! ¡El mono te ha fumigado a toda la peña! ¡Te ha fumigado a toda la peña, amigo! ¡Uy, qué bueno que está ese, hijo de puta! ¡Qué bueno que está! ¡Dos veces te lo cargaste al del hacha! ¡Una trae la otra, ¿no? ¡No! ¡Mission accomplished! ¡Good work! ¡No! ¡No! ¡Suscríbete al canal!